¿Qué haces aquí? Ya no entiendo. Tengo que entender que Emma era el brazo derecho de Salomón. ¿Te hagas mi disculpa? No hay duda. El propio Scott está confesando que Salomón y él son cómplices del fraude. Jean-Michel, me rogaría que me espere aquí unos minutos. Cordelia, ofréstale algo de tomar, por favor. Diego Rotunda.